En esta ciudad se rompieron las cadenas del centralismo, se llevó las decisiones a nivel local y se fortalecieron los aspectos administrativos, principalmente los fiscales. Respecto a la participación local, se generó una mayor participación con mayor cantidad de elecciones. Definitivamente eso provoca un aumento de la participación de la ciudadanía a nivel local. Respecto a la transparencia, esto generó mayor espacio para la transparencia como tal y también para la rendición de cuentas. Respecto a lo que es la planificación, obviamente fueron innovadores en todo lo que respecta a la planificación. Existen instancias para generar documentos normativos que le permitieran planificar con mayor propiedad. Respecto a los municipios, los municipios fueron, que sin contar con marcos normativos de descentralización, lograron ser efectivos y eficaces. Es decir, utilizaron la eficiencia y la eficacia en su gestión para la implementación de políticas públicas. Respecto a los municipios, el alcalde instauró el concepto de transformar esta desgracia en una oportunidad. Eso produjo también un mayor compromiso y mayor participación de la ciudadanía. La transformación. La transformación no fue solo de la ciudad, no fue solo física, sino que se transformó con los ciudadanos y desde los ciudadanos. Finalmente, y la gobernabilidad. Hice relación con la gobernabilidad democrática, los espacios locales. Son los que realmente articulan con mayor eficiencia, mayor efectividad, los elementos y principios de la gobernabilidad democrática. Por ser hijos de los que están cerca de la gente, por responder con mayor intensidad y articulación a lo que es el desarrollo humano local y a la gobernabilidad democrática como tal. Respecto del punto número dos. Respecto a las condiciones que posibilitaron la gestión en la ciudad de Santa Tecla, tenemos que aquí hubo oportunidades. Estas oportunidades que se posibilitaron, o sea, se fueron tomadas como oportunidades, oportunidades de crecer, oportunidades de mejora. Estas fueron, sin duda, primero que nada, liderazgo. Con las condiciones propias del alcalde, una persona fuerte, innovadora, que en vez de hacer las intervenciones desde arriba, las ligó a las inspiraciones de la gente, hizo las intervenciones desde abajo, recogiendo de primera fuente los reglimientos y aspiraciones de la comunidad. Compartió su sufrimiento. Fue en paz con las ciudadanas. Respecto a los elementos estructurales, tenemos tres de acuerdo a lo que se desprende de este caso. La cultura del servicio público, la visión de Estado y el trabajo con la ciudadanía. Respecto a la cultura del servicio público, el gobierno local no debe convertirse en un voto impóptico. Es un hecho necesario, debe ser así. Y, lamentablemente, esto es una situación que cuesta sacarlo de la forma en que la gente ve la política en nuestro país, por lo menos. Respecto a la visión de Estado, tiene que haber una capacidad, y tuvieron una capacidad, para trabajar y planificar en el mediano y largo plazo. Es decir, una visión de Estado, no es una visión de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, derechamente. El trabajo con la ciudadanía. La idea es acompañar el camino. No es guía, es acompañar. Es parte de hacer la gestión con, buscando sumar voluntades y capacidades. Respecto a las planificaciones estratégicas participativas, en paralelo con las respuestas más urgentes de la ciudad, que pueden llevar una alaiza estratégica entre los gobernantes y las instituciones del Estado y la ciudadanía. En el fondo, es hacer una gestión participativa. Todos los factores que participaron para definir su rumbo, el rumbo del plan estratégico de la comunidad, y no fue hecho desde la alcaldía, ni no estuvo sujeto a las autoridades de turno, ni a los vaivenes de la política. En este sentido, los elementos centrales del plan estratégico son los que se muestran que tienen que ver con la participación ciudadana, respecto a la descentralización de recursos, respecto a la previsión de fondos, respecto al trabajo en equipo, respecto a la sensibilidad y capacidad de generar procesos. Así también, respecto a la descentralización de fondos, estos, un caro genera una mayor participación, una mayor transparencia, y, finalmente, su priorización y descentralización. Respecto a la estrategia de desarrollo económico, por medio de la creación de mesas de concentración social, para establecer mesas temáticas, mediante técnicas, metodologías, cerca de la gente. El ciudadano es un fiscalizador, es una democracia desde la gente. Respecto a las ordenanzas municipales, que son otros los elementos que posibilitaron la gestión de Santa Tecla, tenemos, primero que nada, los instrumentos legales, que en alguna manera están vigentes solo dentro del espacio o territorio municipal. El código municipal, o reglamentos, o normas municipales, le dieron la potestad al alcalde, un consejo para quien consulta con la población para hacer un sinnúmero de instrumentos que el ámbito nacional no tiene, es decir, que dieron sus propias normativas de carácter local. Respecto a la delimitación de responsabilidades, obviamente era necesario hacerlo, delimitar lo que son las responsabilidades nacionales, más municipales, que fueron delimitadas. Respecto a la necesidad de preparación, transformar la, ya se dijo, ya lo dije anteriormente, la debilidad en fortaleza. La falta de conocimiento de los municipios, de cómo hacer ordenanzas, de cómo hacer políticas, fue tomado como una oportunidad de preparación, una oportunidad de crecer. El centralismo. El centralismo que, al igual que nuestro país, pareciera que siempre está muy claro cómo se definen las políticas, cómo se distribuyen los recursos, pero, y todo eso siempre está formalmente muy bien, pero en el plano práctico, existe una estructura del Estado centralista, que es una costumbre que produce que todo se ejecule de arriba hacia abajo, y es conectado de las realidades de la ciudadanía. Respecto al financiamiento, la limitación del soporte financiero, requiere de mucha iniciativa para movilizar todos los recursos necesarios, ya sean nacionales, internacionales o locales. La asignación siempre fue descentralizada desde esa perspectiva, y se dio a fortalecer las capacidades locales para el uso de estos recursos. Y, finalmente, las capacidades de las organizaciones institucionales. Siempre están por detrás de la demanda objetiva de la ciudadanía. Esto fue una oportunidad de mejora para cerrar esta brecha, la brecha que es producto entre las demandas objetivas y la capacidad de las organizaciones, ya sea de gobierno o administrativas. Esta es una limitación que fue constatada y fue desarrollada de manera que se superará. Respecto al fortalecimiento de la capacidad local y descentralización, que es el único momento que dejó las condiciones que imposibilitaron la gestión, el iniciativo parólogo que se desarrolló en Santa Tecla se intensificó y se dinamizó la participación de la ciudadanía, se fortaleció el mecanismo de gobernabilidad democrática, se dieron a conocer mecanismos de la ciudadanía y se apostó por generar procesos nuevos de cara a la gente con la gente para generar gobernabilidad democrática más dinámica de construcción ciudadana. Se lograron acuerdos. Los logros fueron los siguientes, acuerdos en el sentido de lograr acuerdos respecto de la descentralización y de regulaciones. ¿Por qué gobiernos nacionales descentralizar y definir el tratamiento como un objetivo de esta gestión? Respecto a los costos, estudio de los costos sectoriales, es decir, permitió conocer el real costo de las iniciativas. La verdad que cuando nacen desde abajo se logra dimensionar bastante más exacto las demandas de recursos que ellos requieren. Respecto a los marcos de consideraciones de logros legales, obviamente se estructuró marco jurídico, marco normativo, marco de procedimiento que finalmente posibilitaron una gestión más eficiente y eficaz. Respecto a los recursos, en el fondo es, se vio el logro de ver la forma en cómo se van a reemplazar los recursos que provienen del extranjero, de la cooperación internacional, una vez que estos cesen. Ya sea por fiscalización, mayores impuestos, el tema es bastante complejo cuando se produce esta ayuda ya no proviene del extranjero. Y todo esto pensado en un desarrollo sustentable o un desarrollo humano local, es pendiente a eso. Eso es un gran logro que se visualiza en Santa Tecla. La gestión realizada en Santa Tecla finalmente podemos decir que hace la realidad lo que es el desarrollo humano local y la gestión integral del riesgo. Genera a la vez el conocimiento para el desarrollo de las gestiones. Respecto al tercer punto que dice que son las acciones aplicables localmente a Cariquique, tenemos las siguientes, en mi opinión, primero que nada, la descentralización. Esto tiene que ver con proyectos, con fondos, con gestión, con delimitación de responsabilidades, tanto a nivel nacional, regional, como local. El riesgo de esta aplicación o de cómo se visualiza el riesgo que lleva a la necesidad de la descentralización es contar con proyectos que sean desconectados de la realidad local, derechamente. El desafío es generar proyectos locales con participación de la comunidad. Respecto del fortalecimiento de la participación local, en la transformación con los psiquiqueños se deben aumentar las consultas de la población afectada por determinadas iniciativas. El riesgo es continuar aumentando la brecha existente entre lo nacional y la realidad local. El desafío es una agresiva campaña de inclusión en el desarrollo humano local y la gestión integral del riesgo. Respecto a la gobernabilidad democrática, los espacios locales son los que articulan, como ya lo dije anteriormente, con mayor efectividad los sub-elementos y principios. porque están cerca de la gente responden con mayor intensidad y articulación. El riesgo, continuar con una desvinculación entre las acciones del desarrollo humano y la gobernabilidad. Su desafío, ordenanzas municipales que incluyen la articulación de políticas claras de gobernabilidad democrática. Respecto a lo de la transparencia, tiene que ver con la transparencia en la economía y también en la gestión. Respecto al riesgo que esto representa, es un riesgo de trabajar espaldas a la población local que puede generar desconfianza y desconexión con ellos. El desafío, generar mesas temáticas de concertación social mediante técnicas y metodologías cercanas a la gente para instaurar el ciudadano fiscalizador y la democracia desde la gente. Respecto a lo de la planificación innovadora, el riesgo es trabajar despacio perdón, correjo, el riesgo de la planificación innovadora es el no innovar solo permite responder a las necesidades más inmediadas de la población o más urgente. El rumbo de la ciudad queda sujeto a la autoridad de turno y los vaivenes de la política partidista generar una alianza estratégica entre los gobernantes, las instituciones privadas, el organismo fiscal y la ciudadanía para con una gestión participativa de todos los actores poder definir el rumbo del plan estratégico de la ciudad o de la comunidad. No dejarlos en manos de algunos o de la alcantía o eso dijo sujeto a la autoridad de turno o a las buenas bienes de la política partidista. Entonces, comentar que la partida subada por la parte de la interpretación y realización de recursos por medio de la ley o por medio de la sensibilidad y que haya y generar procesos con la ley. También están insoliendo obras para generar mayor participación y de esta forma con el desarrollo económico para dar una transparencia de las técnicas metodologías cercanas a la gente. Respecto del pensamiento de la capacidad de las organizaciones el riesgo de conexiones entre las sociedades y organizaciones que llegan a la pérdida de credibilidad es también el desafío aportar esta brecha que existe entre las organizaciones y la comunidad aumentando la pérdida de credibilidad y el desafío es aportar esta brecha en oferta con manera de consulta y con forma de la 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 eficiencia y eficacia municipal el riesgo de desarrollar proyectos onerosos y que generen condiciones de vulnerabilidad el desafío que el tratado de los los propios agradecer con la eficiencia y eficacia la gestión de que es un importante respecto a la oportunidad del riesgo que no es un ya que produce los riesgos latentes que poseen el que su tiene integrar el concepto de transformar toda desgracia o toda amenaza la autora rica todo rica o muy de la bien es una oportunidad de mejor de crecer por medio de una mayor participación ciudadana una visión largo plazo un plan de desarrollo con una sugerencia de la autoridad de turno o de la política que llegue a continuar con comisiones de un problema que apuntan a la solución o a la parte de los problemas el desafío trabajo por medio de una cultura de los servicios públicos que se debe a ciudadanos respecto de la planificación estratégica para disciplinar en respecto a la planificación el tema como según comitín que está dentro de la comunidad de la autoridad de organización estratégica como dije anteriormente las autoridades de distintos gestamentos que sea nacionales institucionales de la misma ciudad o sea una situación inclusiva todos los actores participan para definir el rumbo del plan estratégico de la también en los días podemos continuar utilizando pasiones inconexas no reguladas fuera de todo tipo de planificación que contemple el desarrollo humano local y la gestión integral de riesgo el desafío generar generaciones en los momentos como el plan de desarrollo comunal el plano regulador los mapas de riesgo etc por parte del personal competente e incorporarlo en toda la toma de decisiones es un tema sin duda que el personal competente es una es una tarifa a asumir lamentablemente este curso debió haber contado tiempo con personal de la municipalidad y la verdad que se echan de menos respecto de el map el riesgo es perder legitimidad y transparencia entre la comunidad el desafío incorporar en todo proyecto la necesidad de cumplir con todos los normativos existentes para lo cual también se deben controlar las debilidades capacitaciones de las distintas instancias de la administración y finalmente la preparación de la masa crítica como ya alguna forma lo dije el riesgo es una elaboración deficiente de proyectos de desarrollo comunal en fondo y fondo afectando el desarrollo humano local la gestión integral del riesgo el desafío capacitar suficientes o una suficiente masa crítica de los hábitos de la comunidad de manera de contar con un grupo de expertos en distintas materias y en distintas organizaciones eso es todo la presentación por eso con este último punto doy por terminada la presentación bueno muchas gracias Claudio chau